¡Adiyachu! ¡Trabeleros! ¡Más y cuna! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trabeleras Newham Shayla Cani Newhañata Nelly de Taipe Ustedes ya lo saben, nosotras somos Trabeleras Iñahuarmicuna Seguimos reactivando el turismo Y ahora nos encontramos en nuestra Lima querida ¿Por qué? Me da un poco de nervios decirlo Pero también mucha emoción Porque hoy vamos a hacer por primera vez Por primera vez estamos haciendo este recorrido aquí En el Valle Carrión Este lugar es nuevo, es exclusivo Somos las primeras en hacer esta ruta Que se los vamos a mostrar para todos ustedes Si a ustedes les ha gustado Pues este viaje que hemos hecho A los toboganes de Zongos Estos toboganes naturales O quizás nos han visto San Jerónimo de Surco Aquí en este Valle Carrión Vamos a encontrar esa fusión Vamos a encontrar de todos en uno Fusión Vamos a hacer rappel Pero adicional a ello vamos a hacer barranquismo ¿Y con quién? Pues con José Ustedes ya lo conocen Más adelante los vamos a estar mostrando también Entonces, si ustedes quieren ver a la Xilakani Temblando, llorando otra vez Por eso les decía que estaba preocupada Todo este video Amigos, me da mucha temor de decir Pero ya empezamos Empezamos Esto es Travelleras Nuestra ruta empieza saliendo desde Ate Porque nosotras somos ateñas Esa es nuestra yacta Y nos vamos rumbo a Chosica Más conocida como Chosicalandia El pasaje nos salió un aprox de 3 soles Hasta el parque Echenique Y nos demoramos un aprox de hora y media Por el tráfico que había en la carretera central Gracias, señora Travelleros Les cuento que ya estamos acá En el parque Echenique de Chosica Esta es como la primera parada Que ustedes tienen que hacer No importa de qué parte de Lima vengan Tienen que llegar hasta acá Exactamente a la mano derecha Van a poder encontrar todos los autos Que nos van a llevar hasta nuestro destino Claro que sí Estos carros van hasta San Jerónimo de Surco Van hasta Matucana Vamos a saber cuánto es el precio Es muy fácil de identificarnos Así que ahorita mismo nosotras también vamos a ir ¡Cacuchis! ¡Cacuchis! Ya estamos listas para abordar Estamos aquí en la estación Pero antes algunas recomendaciones Alcohol Primero El alcohol Sus mascarillas Claro que sí Y el protector facial Exacto Muy importante Queremos contarles que el pasaje es de 5 soles Y nos vamos a ir hasta el Puente Verrugas Que está a 45 minutos aproximadamente Así que... ¡Cacuchis! Así es, trabeleros Esa es nuestra segunda parada oficial Puente Verrugas Nos han contado aquí que los buses, las minivans Lo van a poder encontrar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche Así que... Y salen cada media hora Y salen cada media hora Entonces ya les estamos dejando todos estos tips Para que ustedes puedan organizarse Y empezar su viaje Ahora sí ¡Cacuchis! Como les mencionamos al inicio del video Hoy conoceremos el Valle Carrion Este lugar pertenece al distrito de San Jerónimo de Surco En la provincia de Huarochirí, Región Lima Nos parece hermoso encontrar paraísos a tan solo unas horas de nuestra Lima querida Ahora presten mucha atención a esta información Cuando ya están por llegar al Puente Verrugas Le van a decir al chofer o al cobrador Que van a bajar en el restaurante El Huarochirano Que está a unos 400 metros aproximadamente En este restaurante es en donde tienen que bajar Sí o sí, trabeleros Porque desde aquí empieza la aventura Nosotros aprovechamos en tomar desayuno para recargar energías Ok, trabeleros Miren, esto es lo que vamos a desayunar Tan 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 Ensaladita para mantener la figura Aquí está Y... ¿Qué vamos a almorzar? Aunque esto es un almuerzo Esto es un desayuno almuerzo ¡Wow! Es como una apoyadita porque necesitamos muchas energías Para toda la aventura que nos espera hoy, amigos Su agüita Su agüita de cebadita Y... Todo está delicioso Vamos a comer Su agüita para acompañar Exacto Y ya, listas, listas para poder ascender Ay Yu, ya terminamos de desayunar Pero antes de iniciar con el recorrido Queríamos comentarles y sobre todo decirles esta observación Que nos parece muy importante Ari, ustedes ven esta minivan Por acá es un Nissan, por cierto Está a disposición por si fuera a pasar algún accidente O algo a los turistas que visitan este lugar Este carrito les va a facilitar para llevar por si se accidentan o les pasa algo Ya sea a Matucana o a Sachosica Así que también es una muy buena opción Ahora sí, ya estamos listísimas para poder iniciar nuestro recorrido Aquí en todo el Valle Carrión Para contarles, travederos, que vamos a hacer tres circuitos Uno es el Puente Carrión Dos son las cascadas Y tres son los toboganes En estos momentos vamos a iniciar con la ruta hacia el Puente Carrión Que es un aproximado de 20 minutos Que por cierto, este puente férreo es uno de los tres puentes más grandes del mundo Así que es un muy buen dato ¡Hakuchi! 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 aquí hasta nuestro primer atractivo turístico y estamos en el puente carrión y manas jata de chacata su tichán cu puente carrión nishan porque ustedes recordarán que allá por los años 1800 hubo una epidemia parecida como la que estamos viviendo actualmente hubo la epidemia de la barruga recordarán a nuestro mártir de la medicina peruana daniel alcides carrión esta enfermedad fue tan letal que llegó hasta aquí hasta la zona de gualochirí aquí había unas 200 personas quienes estaban trabajando justamente por por el puente no por esta zona ellos murieron lamentablemente fueron 200 personas quienes han sido enterrados aquí al frente en el río donde antes era pues una granja entonces en honor a ellos a la epidemia y todo lo que ocurrió en esos años es que se llama puente carrión actualmente ya no se practica este deporte porque este sitio este puente que por cierto es uno de los tres puentes más grandes del mundo está considerado así ya ha pasado a manos privadas y entonces es por ello que ya no se realizan esta procedencia fuerte que es una pena para mí porque a mí si me hubiese gustado hacer pero ahí les dejamos el dato trabileros buenos datos a esto no termina aquí ahora nos esperan otros dos atractivos más entonces ya conocimos el puente carrión ya hemos grabado aquí unos tiktoks hemos hecho fotitos y ahora nos vamos a a nuestro segundo atractivo turístico que son las cataratas tenemos que bajar nuevamente así como subimos ahora tenemos que bajar hasta cierto punto nos han dicho que es donde hay una casita ya se los vamos a mostrar y 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 así que una dato muy importante en qué fechas ustedes pueden visitar si bien es cierto pueden venir todo el año cierto pero una fecha bastante importante en donde ustedes van a encontrar el lugar lleno de un manto verde van a van a hacer las fechas desde enero hasta mayo así que esa es la recomendación vamos a seguir caminando todavía nos falta para llegar hasta la catarata carrion para llegar hasta la catarata la catarata las personas la catarata que se puede ¡Gracias! 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 ¡Seyla, mamita, puycusa! ¡Ah! ¡Vamos a ver qué tal está su nivel en Quechua! Ahí está la Shaila Kani bebiendo yaku, por cierto, agua Y te voy a preguntar, ahora es practicado, ¿no? Por lo menos, ya Imaninanta Imaninanta Flor en Quechua Facilito Guaita ¡Otra! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy nomás! Espera Pregúntame cómo se dice agua Imaninanta Árbol En Quechua ¡Eso es nivel pollito, eh! ¡Chiuchi! ¡Chiuchi! ¿Cómo se dice árbol? No, no sé Sí Si no quieres estar como la Shaila Kani ¡Matricúlate! Se dice Sacha ¿Qué? ¿Sacha? Ya, no te pases, ¿ah? Sacha Ahí, Sacha Imaninanta Piedra Piedra en Quechua Esa es la última que vamos a preguntar Ya, Anelia, ya pues, ya perdida Mamacita, es básico Piedra Eso no me has enseñado, Aurelio ¿Y saben qué? Eso yo les enseño a los que entran a un básico uno En la primera semana, todavía En la chajala, ahí Rumi 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 Eso es piedra en Quechua Otra vez, si no te quieres quedar como la Shaila Kani ¡Patricúlate! ¡Ya, bien! Dejado pensando Luego vamos a seguir comentando más sobre la naturaleza en Quechua Vamos a seguir ¡Hakuchik! Luego de 20 minutos aproximadamente llegamos a la Catarata Carrión Y nos preparamos para colocarnos la indumentaria correctamente ¿Qué se están colocando? ¿Qué vas a hacer, Nelida? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un mini barranquismo Y nos estamos poniendo estos implementos de seguridad Se llama Watson creo que es ¿Watson no? ¿Cómo se llama? No sé cómo mierda lo se llama Watsun Ah, Watsun ¿Cómo se llama? Corrección Watsun Ya Que nos va a proteger pues Amigo, esto es bien apretado Está bien apretado, que no se hace No, si, esto es bien ¿Estás lista, Nelida? Ya, ya estamos Ya, pero ¿sabes quién no está lista? Mira, abajo decía No, esto es chunchal Mira, abajo está ahora No quiere, no quiere bajar Es de la cuenta Sí, lo que tal? Aquí estoy con Elvis Me está colocando los elementos de seguridad Obviamente tengo miedo Pero ya para qué me molesto Ya para qué hago mi berrinche Si igual voy a tener que bajar Ay, Nelida ya está abajo Parece un chinguinito Ok, trabeleros La idea era que hiciéramos barranquismo Pero una vez que estuvimos arriba Nos entró un poquito de miedo Así que solo optamos por hacer rappel esta vez Recuerden que ustedes pueden optar por hacer barranquismo O hacer rappel como nosotras Cualquiera de estos dos esportes es válido Y sobre todo lo van a pasar increíble Y van a desestresarse Ya estamos ascendiendo hacia los toboganes Sugerencia No se vayan a ir por arriba, amigos Esta acá nada más, miren Al costadito Al costadito Pasan ese riachuelo Y acá nada más De frente De presa Ya lo saben Pintena Pintena Tiene una buena Pintena Pintena caminando y caminando y caminando, hemos llegado oficialmente a los toboganes. Miren, Melida ya está, está caminando por medio del agua, le está pasando una cuerda para poder escalar y luego vamos a deslizarnos por los toboganes naturales. Acá vemos al dios de los toboganes del Rappen. Amigos, este lugar tiene un nivel de extremo 10, ahí va Eva, Eva va a bajar por nosotras, vamos Eva, y por nosotras va a bajar Guachana, vamos Eva. Y con esta vista maravillosa de los toboganes naturales nos despedimos de este vídeo sin antes mencionarles que por el momento el Valle Carrión no está recibiendo turistas ya que pertenece al distrito de San Jerónimo de Surco. Esto significa que el turismo está restringido hasta el 30 de junio. Sin embargo, no todo es malo, Ayu, porque ahora ya conocen este nuevo paraíso limeño, así que anótenlo en su agenda para que sean los primeros en venir para cuando se reactive el turismo en este distrito. Muchísimas gracias por vernos, no olviden comentar, suscribirse y compartir el vídeo. Nos vemos en otra aventura. Tupananchicama. Sí, la flaquita que va a subir. La última, la última en subir. Aquí, mi querida Olga Tañón. Es mentirosa ese hombre. Es mentirosa que está toda su casa aquí. Vas a recursearte en el carro, vas a cantar. Voy a cantar este... ¿Con qué canción nos vas a deleitar hoy? Yo soy Tichicu, yo soy Tichicu. Ay, ay. ¿Cuál está guaracino? John está acá en la merced de Nelly. El guachinito guaracino. El pastorcito guaracino. El pastor de cabra. Ya que ayer conmemoramos un año más del fallecimiento de nuestro querido Tupacomaru, el último Inca. ¿Qué representación? No renaño, no renaño. Ya trabajen, carajo. Vamos. ¿Por qué era así? El momento para de Nelly. Pero se me cayó el pollo. Miren, se le cayó el pollo y el perro se lo está comiendo un perrito. ¡Ay, no! Como maco. Ya hemos hecho maco, por favor. Y acá hemos hecho recaudación para que Nelly tenga pollo. ¿Era esto no lo había quedado? Eso no vale. ¿Qué es lo que necesita Nelly? No, Nelly ya necesita, voy a visitar a Susy Díaz, un baño de florecimiento. No sé, algo necesita. En serio, graba para un bus. Siempre cuando vamos a hacer algo, algo sucede. Vamos, se cae arriba. Estoy con José, así que no me voy a caer haciendo por favor. Ya, come tu pollo. Oye, ¿por qué te regresas? ¿Cómo te voy? Ve para acá. Se va. Se va a la Shaina Khan. ¡Uuuh! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Es increíble la Shaina Khan. Desde aquí empieza nuestra adrenalina. Es un miserable tronco que tiene que pasar. Y ella ya está asustada desde acá. ¿Qué será cuando lleguemos allá? ¡Ay, ay! Ay, ay, uy, de verdad que colocarse estos wetsu, como se llama, es difícil, es complicado. Mario, he tenido que ayudar a Shaina ahí. Todos eso ni siquiera puede colocarle ese traje. ¡Ay, Dios mío! ¡Asísteme! ¡Asísteme, asístema! ¡No me toques mi nachita! ¡Ay, ¿qué? Ay, Dios... ¡Ai, Dios...! tarará 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 que rico debe ser quitarse eso tarará las personas que han usado como dice nely la watson alguna vez en su vida no se entenderán y eso que es poco de acá está la cosa es que no sé si mi pie creció en esta cuarentena si no me duele entonces no es por mis medias entonces y creí que me pero no son bien y tan gruesas habré crecido ha crecido y bien que tus alas se entreguen y creer que todo se puede ¡Suscríbete al canal!